¿Se han fijado que hay personas que de la nada inventan una tremenda historia y nos entretienen, nos cautivan, nos enamoran? Ahí es cuando yo me pregunto, ¿se nace con ese don o lo podemos adquirir? Ese es el gran tema que vamos a conversar aquí hoy día en Luz Cámara Atrévete Técnicas y herramientas para comunicar con emoción en el mundo virtual Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a nuestro taller y a nuestra cuarta sesión aquí en nuestra casa, la Corporación Cultural de la Reina donde estamos incorporando técnicas y herramientas para comunicarnos mejor de manera virtual Pero recuerden, nuestro tremendo y gran desafío es comunicar emoción a través de esa camarita, de ese foquito Eso es lo que vamos a lograr Para quienes me están viendo por primera vez, soy Carola Martínez, entrenadora de oratoria certificada por la Escuela Chilena de Oratoria y de profesión soy periodista comunicadora social Y el tema que vamos a ahondar hoy día es precioso Es cómo lograr improvisar tanto frente a una cámara como ante un público Seis claves que nos van a ayudar a comunicarnos mejor Lo primero que tenemos que concientizar es saber que todos podemos Y estamos preparados para improvisar Lo estamos haciendo a diario y en todo minuto O nos levantamos en la mañana pensando con un guión establecido De lo que vamos a conversar con nuestros cercanos, con nuestros amigos Decimos, voy a saludar, voy a después decirle cómo está Voy a preguntarle por su familia No, eso no es nace Lo hacemos de inmediato Improvisar es hablar sin un guión establecido Y eso todos podemos hacerlo Cuando nos pone problema la improvisación Por ejemplo, cuando estamos en un grupo y nos dan la palabra Y nos dicen, te toca, cuéntanos, qué opinas, qué te parece Y ahí, ¿qué sucede? Nos quedamos muchas veces en blanco No sabemos qué decir ¿Qué es lo que sucede en nuestro cerebro, en nuestra mente Cuando no somos capaces de conectar las ideas con nuestra boca? Eso es improvisar No estamos inventando absolutamente nada Sino que simplemente estamos haciendo una gestión muy rápida De todo lo que está en nuestro mundo Aquí en nuestra nubecita de conocimientos, de ideas y de pensamientos La gestionamos y la transformamos en palabras ¿Pero qué es lo que pasa cuando eso no ocurre? ¿Cuándo estamos en problemas con la improvisación? Empezamos a reiterar lo que estamos diciendo Nos quedamos en blanco También lo otro que sucede Comienza el festival de las moletillas El mmm, 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 mmm Todas Todo el abecedario aparece ahí Porque no sabemos qué decir No somos capaces de gestionar Entonces, ¿cómo improvisamos? Lo primero que tenemos que darnos cuenta Es que cuando vamos a improvisar No estamos inventando algo Sino que simplemente estamos gestionando De manera muy rápida Nuestras ideas Las estamos tomando ahí De nuestra nubecita de conocimiento Y las estamos expresando A través de nuestra voz En forma oral ¿De qué se alimenta la improvisación entonces? Se alimenta de nuestra experiencia De nuestro conocimiento De nuestros pensamientos Ese material El que tenemos aquí Es lo que metemos en la juguera Y finalmente Lo expresamos De manera oral Y con eso es simplemente Trabajar técnicas Y herramientas Que nos ayuden A realizar este proceso De manera rápida Instantánea La primera gran clave Para improvisar Es prepararnos Estar absolutamente Atentos A lo que podría ocurrir Los mejores improvisadores Son aquellos que no improvisan Que están preparados Para la situación Que van a vivir Que van a enfrentar Entonces ¿Qué es lo que tenemos que tener? Muy pero muy claro El tema Del cual estamos exponiendo Del cual vamos a conversar Por eso cuando son nuestras historias Cuando es nuestra experiencia Cuando lo tenemos el tema ahí En la punta de la lengua Es más fácil improvisar No nos van a pillar Con una pregunta Tenemos conocimiento Al respecto Están en nuestra memoria Tenemos las historias Tenemos el contenido Ponernos en la situación Que podría ocurrir Eso es prepararnos Segundo gran punto Reflexionemos Antes de hablar Pensemos No nos tiremos a hablar Puras incoherencias Puras incoherencias Por tratar de contestar Rápido Démosle una estructura Al contenido Que vamos a entregar Sea cual sea Por ejemplo En el caso práctico Nos ponen una pregunta difícil Cuando estamos exponiendo Un tema Voy a contestar A tontas y a locas Lo primero que se me ocurra Recuerden que es gestionar Rápidamente las ideas Y en esta nubecita Donde estoy viendo Qué contenido Qué es lo que voy a decir Lo voy a estructurar De distintas maneras Por ejemplo Démosle un pasado Presente Futuro O Ventajas Versus desventajas Ganancias Versus pérdidas Démosle a nuestro mensaje Algún contenido Alguna estructura Lógica Que sea entendible Y racional Para quienes nos están Escuchando La tercera gran clave Que nos va a ayudar Cuando tengamos que Improvisar algo muy rápido Cuando tengamos que Gestionar rápidamente Nuestras ideas Para llevarlas A la voz Es asociarlas Con historias Propias ¿Por qué es tan importante Las historias? Porque eso nos conectan Con nuestra emoción Es parte de nuestra vida Es parte de nuestra Biblioteca interna Nos estamos inventando Y están haciendo De acá Los grandes oradores Tienen historias preparadas Tienen una biblioteca De anécdotas Que pueden asociar A distintos mensajes Y no nos van a poner en jaque Vamos a llevar a nuestro terreno A nuestra historia Lo que nos están preguntando Y que quizás se sale De lo que nosotros teníamos Planificado Conversar Que es improvisar Básicamente Cuando nos hacen Una pregunta compleja Cuando nos llevan A un escenario Para el cual No estábamos preparados Y en cambio Contestamos Y respondemos Improvisando Con una historia propia Con una que conecte Le va a hacer sentido Al resto Tengamos 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 nuestro staff De historia De experiencias De vida Ahí En esta novecita De conocimientos La cuarta gran clave Que yo les puedo dar Es muy muy buena Porque definitivamente Que es lo que hace Ganar tiempo Que es lo que necesitamos Si estamos gestionando De manera rápida Nuestras ideas Que es lo que más Nos hace falta En ese minuto El tiempo Para pensar Para estructurar Lo que vamos a decir ¿Cómo ganamos tiempo? Con lo que acabo de hacer Repetir la pregunta Si alguien Desde un público O desde No sé En un chat Por ejemplo Cuando nos estamos Comunicando en un live Nos hace una pregunta Y yo necesito tiempo Para gestionar Lo que voy a responder Puedo repetir la pregunta Y a la vez Me aseguro De si efectivamente Es lo que necesitan Entender Por ejemplo El caballero ahí De la tercera fila Me pregunta ¿Cómo es La muerte de los elefantes? Yo no tengo idea Cómo se mueren los elefantes Sin embargo Yo le voy a decir Voy a repetir la pregunta Y le voy a decir ¿Usted quiere saber Cómo mueren los elefantes? ¿Cierto? Ahí tenemos varias partes Podemos estructurarlo Como morían en el pasado En el presente Y en el futuro ¿Qué estoy haciendo con eso? Incorporé la técnica anterior Que ya vimos Por una parte Me estoy ganando tiempo Con repetir la pregunta Que es este punto Esta clave Para gestionar Rápidamente Cómo contesto De cómo mueren los elefantes Y segundo Estoy ganando tiempo también Con darle una estructura Le estoy diciendo ¿Sabe qué? En el pasado Se creía que los elefantes Morían así En el presente Lo que vemos hoy Es que mueren De esta forma Y en el futuro Lo más probable Es que tengamos Mayores antecedentes De cómo mueren Los elefantes Quise acá Con esta clave Al repetir la pregunta Gané tiempo Para estructurar Mi idea Y segundo Utilicé una clave exterior Le di estructura Le di forma A lo que estoy diciendo Todas estas herramientas Estas técnicas Nos ayudan A pensar Y estructurar De manera Más rápida Nuestra improvisación La quinta gran clave Para improvisar Es conversar Y hablar De manera precisa Concisa Muchas veces Cuando tratamos De alargar La idea De explicar Con mayor redundancia Lo que estamos tratando De decir Así como lo estoy haciendo Ahora Enredamos No somos precisos No somos concisos Finalmente Si podemos dar Una respuesta Pura De lo que nos están Preguntando Tiene mucho Más valor Que enredarnos Con tratar De explicar La mejor Seamos concisos Seamos precisos Entendamos La pregunta La sexta gran clave Es incorporar El lenguaje No verbal A nuestro mensaje Ese que hemos visto En sesiones anteriores Ese que nos conecta Con la autenticidad Y la realidad De lo que estamos Expresando Si hay algo Frente a lo cual Yo no tengo claridad Que me están preguntando Debo ser sincera Y decir Mira Lo que yo creo Es básicamente Esto Por mi experiencia Por mi conocimiento Por mi sentido común Todo me indica Que la respuesta Sería esta Sin embargo Déjame buscar Más antecedentes Porque Podemos llegar A una respuesta Más precisa Esa claridad De dar una respuesta Precisa Y concisa Y que esté ligada A nuestro lenguaje No verbal Que nos va a apoyar Va a ser La mejor Forma de comunicación Recuerden Recuerden que estamos Buscando Autenticidad Y cuando estamos Improvisando No simplemente Estamos Gestionando rápidamente Nuestras ideas Y conectando Con el otro Sino lo que estamos Entregando Es nuestro propio mundo Es lo que está acá Porque es Hablar Sin Un guión Sin Una pauta Eso es lo que Le queremos entregar A los otros En esta improvisación Es nuestra oportunidad Para conectar Con nosotros Por eso es tan linda La improvisación No es solo Gestionar De manera rápida Es que salga De acá ¿Qué es lo que Vamos a ver ahora? Cómo podemos Practicar Y mejorar Nuestra improvisación Vamos a ver Diferentes ejercicios Que podemos hacer Para trabajar En este mundo De las ideas Y llevarlas A la expresión oral Para improvisar Mejor Vamos con un ejercicio Que nos va a ayudar A gestionar De manera más Rápida Nuestros pensamientos Nuestros conocimientos Para agilizar Nuestra improvisación ¿Qué vamos a necesitar? Primero La camarita De nuestro celular Ahí Sí Siempre aprendía Porque este ejercicio Lo vamos a hacer Grabado Segundo Papel Y lápiz Y tercero Una historia ¿Qué vamos a anotar En los diferentes papelitos? Vamos a poner Palabras Conceptos Colores Lo que se nos ocurra Emociones También Tristeza Alegría Cocina Comida Comida Viaje Auto Niños Perro Jefe Hijos Etcétera Diferentes Palabras Conceptos Juguémoslo Demole plena libertad A nuestra imaginación De lo que vamos a anotar En esos papelitos ¿Qué es lo que vamos a lograr Con este ejercicio? Mayor fluidez Entonces Vamos a prender La camarita De nuestro celular Nos vamos a poner Frente Y vamos a empezar A contar una historia La que quieran Cualquier Historia El contenido Incluso Si es que tienen que dar Una presentación Muchísimo mejor Preparen su guión Preparen su contenido Y comencemos a decirlo Y vamos a decir Bla, 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 bla Y sacamos un papelito Nosotros Si este es un juego Con nosotros Aprendamos a jugar también Sacamos el papelito Y sale el color azul En el papel Yo lo que voy a intentar hacer Es incorporar De la manera más rápida posible En mi contenido La palabra Azul Eso nos va a servir Para agilizar Pero que tenga sentido Que tenga coherencia Que la palabra Aporte Ideal también Si es otra persona La que nos pone Por ejemplo En una pizarra La palabra Que yo le incorpore Esté hablando de mi tema Y aparece ahí detrás La palabra Corazón Yo les puedo decir Que les voy a hablar De todo corazón Es una palabra re fácil Porque les hablo De corazón a cada rato Pero A lo que me refiero Es que vayamos incorporando Fluidez A nuestros mensajes Es la medida Que nos van Dando Formas Conceptos Ideas Externas Eso nos va a ayudar A agilizar Nuestros mensajes Y nuestra relación Con la cámara Con el foco Y también Con otras personas Este ejercicio Lo podemos hacer Tanto solos Con papelitos Como en grupos Que nos vayan diciendo Que contar Otro gran ejercicio De improvisación Es cuando se cuentan Las historias Y van ligadas Unas con otras ¿Se acuerdan Esos días De fogarra En los que empezábamos A contar una historia Y la dejábamos Ahí en puntos suspensivos Y seguía A la otra persona Eso es ideal Para trabajar La improvisación Nos va abriendo La mente La imaginación No seamos Tan cuadrados Recordemos Que improvisar Es gestionar De manera rápida Nuestros conocimientos Nuestras ideas Nuestros pensamientos Y transmitirlos De manera oral Ese es el juego Esa es la gracia Este ejercicio Del cuento De la historia En la fogata Lo podemos revisar De manera Grupal Entre amigos Entre familias Va a ser muy entretenido Nos va a sacar También de la dinámica De las tablets Los computadores Y la conexión digital Nos va a unir Como personas Como seres humanos Otro gran ejercicio Que también es importante Para la improvisación Y para poder llegar Transmitir este mensaje A lo oral La memoria Como trabajamos La memoria Que es muy Pero muy importante En la improvisación ¿Recuerdan esas canciones Que uno tenía En campamento Que ibas ligando Una cosa con la otra Por ejemplo La del hoyo Que se dice Hay un hoyo Hay un hoyo En el fondo De la mar Hay un hoyo Hay un hoyo En el fondo De la mar Hay un hoyo Y después va Hay un palo En el hoyo En el fondo De la mar Y después Hay un hilo En el palo En el hoyo En el fondo De la mar Vamos uniendo Esta canción Perdón 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 Siempre les canto Que vergüenza Ya no lo voy a hacer más Pero la idea Es que podamos Transformar Nuestra memoria En palabras Y ahí está La canción Hay distintas canciones Que nos pueden ayudar A conectar No es necesario Que lo hagan ahí Frente a cámara Lo pueden hacer solitos Y se va a ver bien También Yo aquí me estoy poniendo En evidencia De lo mal que canto Lo importante Es que esta canción Que esta memoria Que tenemos La transformemos En oral Estos ejercicios Nos van a ayudar A mejorar Nuestra expresión Unida Con la improvisación Con esta gestión Rápida De las ideas Juguemos con los papelitos Juguemos con las historias Es básico Para poder estar Preparados Para improvisar En cualquier Minuto Y ya llegamos Al final De nuestro cuarto Encuentro Que es la Corporación Cultural de la Reina En el cual estoy Félix De compartir Con ustedes Lo que es Improvisar No se van a ir Sin tareas hoy día Ahí La tienen que hacer Van a encender La camarita De su celular Hacer un video En el cual Van a elegir Uno de los ejercicios Que vimos De improvisación Los quiero ver Ahí Sacando el papelito Incorporando la palabra Que les salió Me la muestran Me dicen Mira Esto salió 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 el color azul Y como lo incorporan En su mensaje En su presentación Elijan el ejercicio Que más les guste Que más los identifique La canción La historia unida O Los papelitos Dentro del mensaje Cualquiera De estos tres ejercicios Lo graban 60 segundos Cortito No es necesario más Y vamos a poder Ir avanzando En nuestra forma De comunicación Me lo envían Ahí A mi correo electrónico Sé que está apareciendo En este minuto En carolina.martinezr Arroba gmail.com O también A través de mensajes En mi Instagram Ahí Vamos a revisarlos De manera personalizada Los vamos a ir trabajando Nos vamos a conectar Detrás de esa cámara Así En el backstage De este De este taller online Y vamos a poder Avanzar Y comunicarnos Mejor Espero De todo corazón Con mucho cariño Que las claves Que vimos hoy día Para improvisar Les sirvan Las ocupen Y las transmitan También A sus cercanos Y a quienes crean Que las necesiten Infinitas gracias Por acompañarme Hoy día Lunes Aquí en la Corporación Cultural De la Reina Nos volvemos a encontrar La próxima semana Aquí en este Mismo lugar A la misma hora Con todos los videos Que van a poder Revisar Una y otra Ves Con un tremendo tema Que hoy día No les voy a decir Cuáles Besitos inmenso Nos vemos muy pronto Los quiero mucho Que tengan una Excelente jornada Y noche Besos